¡Es escondida! ¿Perry el ornitorrinco aquí? ¿Cómo puede ser? ¡Qué impacto! Es decir, se requiere una mente maestra del mal para adivinar que me seguirías hasta aquí. ¡Al escondite secreto! ¡Que burlarías el radar y entrarías por esta compuerta! ¡Llegarías hasta esta caja y activarías mi trampa automática! ¡Oh! ¡Y aquí es en la parte donde me vuelvo sarcástico y finjo que me sorprendiste! ¡Oh! ¡Perry el ornitorrinco! ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Quién fue? ¿Por qué? ¡Oh! Para finalmente acabar aquí, donde te mostraré mi brillante plan. Verás, Perry el ornitorrinco, este escondite secreto no me pertenece a mí. ¡Era de mi mentor! ¡El profesor Destructicón! ¡Kevin para los amigos! ¡Pero lo capturaron durante su último plan! ¡Incendiar el sol! ¡Redundante tal vez! Pero antes de encerrarlo, Kevin me pidió un favor. ¡Evitar que descubrieran su guarida y sus secretos! ¡Y que yo incendiara el sol! Yo le dije, oye, tienes que olvidar eso. Es una bola de fuego. No tiene sentido. Entonces me pidió que solo destruyera su escondite. Lo que haré usando mi nuevo desinte evaporador. ¿Y tú, Perry el ornitorrinco, serás desinte evaporado junto con él? Muy bien, enough. Bien, solo cargaré un par de cosas que el profesor Destructicón me dejó guardar aquí. Si había algo que Kevin adoraba eran los armarios espaciosos. Ahora solo tomaré mis llaves del jet y juraría que las puse en mi bata. O tal vez estén aquí en la computadora, ¿no? En la cocina. ¡Oigan, llaves! Esto es vergonzoso, pero no has visto mis llaves, ¿eh? ¿En serio? ¡Perfecto! ¿Dónde están? ¿No vas a decirme por qué no hablas o por qué eres un patán? ¡Tú eres mi estilo escondida! ¿Ya estoy tibio? ¡El sofá! Están entre los cojines, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Oh, vamos! ¡Te vencí justamente, Perry el ornitorrinco! ¿Por qué no aceptas tu muerte con dignidad y madurez y juegas a frío y caliente conmigo? ¡Bien, como quieras! ¡Las encontraré solo y verás mi calma ante el peligro! ¡Por favor! ¡Haré lo que quieras! ¡Oh, por el amor del alma de César! ¿Qué quieres que haga? ¡Tratas a tu ornitor! ¡Tratas a tu ornitor! ¡Tratas a tu ornitor! ¡Tratas a tu ornitor! ¡Pero me darás las llaves, ¿verdad? ¡Oh, no puede ser! ¿Por qué no lo dijiste hace una hora? ¡Oh, mira! Estaban debajo de tu linda patita de ornitorrinco. ¡Abre, abre, abre! ¡Ah, toma mis cosas! ¡Corre, corre, corre! ¡Date con esta! ¡Cinturón! ¡Incisión! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¡Ah, quiero ver si no olvidé algo con las prisas! ¡Ah, mi balón de baloncesto! ¡La lámpara, las luces, la sombrilla! ¡Perry el ornitorrinco! ¡El desinte evaporador! ¡Mis balos de golf! ¡Perry el ornitorrinco! ¡El desinte evaporador! ¡Mis balos de golf! ¡Yo ni siquiera juego golf! ¡Eso te gusta, eh! ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tengo pelo en la boca! ¡Ya que me ahorras el problema de abrir la puerta! ¡Tendrás que irte! ¡Ahí no tienes! ¡Perry el ornitorrinco! ¡Disfruta tu desinte evaporador! ¡Ahí no tienes!